En Celaya, hace una hora exactamente, Fernando Brivies Casagún, candidato de la Alianza Juntos para Servir, que formaban el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, que buscaba la alcaldía de Celaya, salió a leer un pronunciamiento público sobre el proceso electoral, lanzó duras críticas, culpó a la Iglesia, a Juan Manuel Oliva, el exgobernador, que fue operador del PAN allí en Celaya, y a Miguel Márquez, Márquez, actual gobernador del Estado, de meterse a los comicios y de alterar el curso de la elección. Luis García está pendiente de esta información, está en Celaya, nos enlazamos con él para conocer más. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Pues sí, Arnoldo, así como lo comentas, el candidato de la coalición, pues, prácticamente culpó a la Iglesia Católica, al gobernador y al exgobernador de su derrota electoral el pasado domingo, Arnoldo. ¿Tiene pruebas? ¿Va a ir a tribunales o solamente fue un pronunciamiento político, Luis? Mira, Arnoldo, quedé en un pronunciamiento político y público, Arnoldo, ya que no permitió que se le hicieran preguntas al respecto de ningún tema, solo se enfocó a leer un comunicado que traía en las manos, Arnoldo, donde, pues, por parte del gobernador Miguel Márquez, Márquez dice que estuvo visitando el municipio, haciendo proselitismo a favor del candidato del PAN durante toda la campaña aquí en la ciudad de Celaya. En cuanto a la Iglesia Católica, Arnoldo culpó, la culpó de estar repartiendo el misal, recordarás que el pasado domingo durante la elección, pues, estuvo repartiendo este documento en varios templos de la ciudad de Arnoldo, donde, pues, hacían ya un llamado a la ciudadanía a no votar por él. Dijo que la Iglesia Católica se metió a la elección donde dañó su imagen y la de su familia, Arnoldo. ¿Tienes un inserto? ¿Lo escuchamos? Así es, Arnoldo. Adelante. Todos hemos sido testigos de lo que sucedió el domingo 7, una elección de Estado en la que, desde que se inició el proceso electoral, los medios de comunicación, ustedes dieron cuenta de las recurrentes visitas del gobernador Miguel Márquez Márquez, su pretexto de realizar funciones de su trabajo. Todos fuimos testigos, y así constan las publicaciones periodísticas y videos de circulación general, la presencia en la ciudad del exgobernador Juan Manuel Oliva. Es nacionalmente conocida la operación que este personaje realiza en los procesos electorales. Muy bien, muy claro, pero no sabemos a dónde va esto, ¿verdad? Si va a significar algo previo a una denuncia formal o a una inconformidad o a algún tipo de litigio ante el Instituto Electoral, Luis. Solamente dijo que próximamente dará a conocer las acciones legales que estarán emprendiendo sus abogados. Arnoldo no dio a conocer ninguna. Bueno, pero ya me dices una respuesta, sí va a haber acciones legales. Estaremos atentos, pero importante, primera acusación formal de un candidato contra el gobernador del Estado y contra un exgobernador también. Luis, ¿algo más? Pues nada más, Arnoldo, que también hizo mención en esta rueda de prensa a la desaparición del joven Alejandro González, Arnoldo, que recordarás que ya tiene varios meses, varios días... ¿En qué sentido lo dijo? Pues en el sentido de que se refirió a la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, Arnoldo, en el municipio, el día de las elecciones, y donde hizo mención a esa desaparición del joven Alejandro Arnoldo. Primera vez que se refiere a ello también. Luis, muchas gracias. Seguimos atentos a lo que pasa en Celaya. Buenas tardes. Buenas tardes.